Suena y dice de esta manera Tama rindo Tamarindo Si mi mujer me pide 1, me pide 1, me pide 2 Dime 3, me pide 4, me pide 5 y yo soy Catria Le rindo Tamarindo 1, 2 y 3 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 Tamarindo 1, 2, 3 Tamarindo One, two, three, tamarindo One, two, three Tamarindo 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 para mujeres Y me pide un sentimiento Tamarindo Si mi mujer me pide uno Me pide uno, me pide dos, me pide tres Y así que tres le rindo Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Una, dos y tres One, two, three Tamarindo 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 Tamarindo One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo Tamarindo Tengo una novia que sigue Le gusta pistear pistear Tamarindo 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 Seguimos, seguimos, seguimos con más ambiente Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos